Segundos apenas arrancan las competidoras de la novena en la Rolpar, la partida es algo lenta para Ani Nozmuli, le hicieron un sándwich y se queda en el último lugar, saltar rápidamente Lady Z, tomar la punta, ataca Simple Stated, se acomoda en el segundo, en el tercero Super Rini se recupera Ani Nozmuli y pasa al cuarto lugar, en el quinto por fuera Lacey Snowsham, luego trata de acercarse por dentro Belavetina, mientras que la número 4 Dido Fluff se ha quedado algo lejos en la última colocación. Simple Stated por fuera desplaza y se va a la punta en 22-3 el primer cuarto de Milla, Lady Z está en el segundo al pescuezo, en el tercero Super Rini, en el cuarto Belavetina, en el quinto intenta movilizarse la número 6 a la yegua Lacey Snowsham, luego se queda el 5 la yegua Ani Nozmuli, mientras que la número 4 Dido Fluff está en la última colocación, se defiende Lady Z por dentro, sigue la presión del 7, ataca Belavetina y trata de colarse por la baranda de la yegua Ani Nozmuli, cuando ingresan ya a la recta final de la Rolpar, es la novena competencia de la tarde, Simple Stated está adelante, allá viene Ani Nozmuli abriéndose paso por tercera línea y Lady Z también está en la pelá y viene volando también Super Rini, Ani Nozmuli por el centro, está desplazando, Ani Nozmuli se va a la punta, Lady Z queda en el segundo, atropella para el tercero el 8, pero les gana el 5 a Ani Nozmuli en gran carrera, ¡gana Ani Nozmuli! En el segundo, Lady Z, tercero Dido Fluff, cuarto para Super Rini Ani Nozmuli ¡Gracias! ¡Gracias!